¡Hola chicos! Bienvenidos a mi canal, soy Axel y estamos otro día más con Tomb Raider Chronicles. Bueno, en el capítulo anterior lo habíamos dejado en que habíamos conseguido dos llaves en la puerta. Que nos dará acceso a la piedra filosofal, pero uno nos la había robado el tío y bueno, la había puesto él y se creía guay y tal. Y ahora pues tenemos que, el objetivo de este nivel es conseguir las otras dos llaves que quedan, porque si no nos explotará en la cara la puerta y moriremos todos y será el apocalipsis y ocurrirán cosas malas. Así que tenemos que salvar el mundo chicos, es lo que hay. Entonces, como se pueden romper estas cajas, voy a romper esa, a ver qué hay. Es una palanca, guay, que me sirve para abrir puertas. Me molesta mucho que el sonido esté así en a trompicones, pero es que no... Con lo antiguo que el juego, gracia que funcione, gracia doy a que funcione. Ahí hay balas de revólver. ¿Y aquí qué hay? Aquí no hay nada. Bueno, estamos en el mercado de Trajano. Que creo que existe de verdad en Roma. No, no me hay mucho caso, pero creo que sí, eh. O sea, es una localización... Que no es ficticia, digamos. A ver esta puerta, ¿la puedo truncar? Truncar, eh... Abrir, lo que sea, con la palanca. ¿Qué pone ahí? ¿Pericolo? ¿Pericolo? Pericolo. Que será peligro en... En alemán, ¿no? En italiano. Yo iba a decir alemán, porque yo soy tan listo que... ¿Sabes? A ver. Vale, que es... ¡Oh! ¡Qué golpetazo te has dado, Lara! Te vas a quedar tonto un día de estos. A ver. ¿Y ahí hay algo? Sí, un botiquín. Y los quiero. Ahí. Muy bien, Lara. Así me gusta. Bien, ahora tenemos que cruzar por... Por... Por la cuerda esa. Que a ver cómo se nos da, porque a mí ya sabéis esto. Esto a mí no me gusta hacerlo. Esto es muy feo. A ver. Así, así. Venga. ¡Ah! Casi no veo a Lara. Vale. ¡Eh! Tío, cada paso te va a detener, Lara, tía. Venga. Venga, venga, venga. Venga, vamos. Venga, tía, Lara, que te queda todo poco. Vamos, venga. Vamos. Muy bien, venga. ¡Hala! ¡Jope! ¡Ahí! ¡Hala! Conseguido. Vale, ahora por aquí no se puede. Así que... Por aquí. ¡Ahí! ¿Y ahí qué hay? ¡Uh! ¡Balas de escopeta! Me lo quedo. O era me lo llevo. Me lo llevo. Creo que era. ¡Ay! Muy buenos. ¡Ay! Balas de escopeta a corta distancia. Luego están las de larga distancia, que son las azules. ¡Yee! Bueno, deciros que en este nivel... ...nos vamos a enfrentar a... ...no uno ni dos. Sino a tres... ...boses. A tres jefes. A tres monstruos que te cagas. Y lo vamos a flipar. ¡Uuuh! ¡Ay! ¡Bengalas! Y... ...las balas de revólver. ¡Eh! Roma es un sitio peligroso por lo que veo. Pero quiero ir. ¡Ah! ¡Ah! ¡Me he equivocado! ¡Perdón! 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 Uno fue mi primer videojuego. Y... ... Vale, esto está cerrado Ya desde ahí me empezó a salir La vena gamer Desde los dos años Y ya pues Hasta ahora que tengo 19 Y en febrero cumplo 20 Dios mío 20 ya Oh bueno, si no sabíais mi edad es 19 Ay Muy buenas Lara Y ahora por qué sitio tenía que ir Por aquí Era O por aquí A ver, voy a probar por aquí Porque uno era Para levantar los engranajes que hemos visto antes Y otro era Y otro era Si vale, este es para subir el engranaje Hasta arriba del todo Que lo tenemos que hacer un par de veces Vamos Que se oiga el botón Y luego Tenemos que ir a la otra punta Para Para darle a la otra cuerda Ya está creo, ¿no? ¿Ya? Si, ya Ya tenemos que ir a la otra punta Para hacerlo funcional Funcional no Funcional Ahí Y ahora Uy, el salto ese es muy Muy lejos, ¿eh? Vamos Lara Corte cuadrada Wow Se tiene que destrozar ahí cuando se cuelga Madre mía Vamos Lara Yep Ahí Vale Vale Hacemos funcionar los engranajes Y abrimos eso Guay Joder Joder, que mal rollo da el Tío este, ¿no? Mal rollito Y ahora voy a coger Lo que había ahí Que no sé lo que es Que ahí hay algo Bueno, voy a guardar Voy a ya empezar a guardar Guardar En la segunda ranura Guardar ok Vale, gracias ¡Ay! Por estas cosas Por estas cosas Por estas cosas Que me pasan a mí Por eso guardo Cargando Sé que en el ordenador Es más Más veloz que cargue Y más rápido guardar Y tal Pero Que mi ordenador es caca No puedo emular nada Es un portátil Con eso te lo digo todo Estoy esperando Para Tener un ordenador Más potente Que a ver si Si lo tengo prontito Para poder hacer juegos De Por ejemplo De RPG Maker De terror O cosas así Y ahora es por aquí ¡Ey Lara! ¿Qué te pasa ahí? ¿Los grititos que he dado Que eres amiga de vainilla ¿O qué pasa? Y para arrancar Esto Que creo que se lo teníamos Que colocar ahora Al En el pedestal Donde estaba el tío este ¡Ah! Ratas ¡Qué asco! ¡No me toquéis! ¡No me toquéis! ¡Qué asco! ¡Qué asco! ¡Qué asco! ¡Uh! ¡No me toquéis! ¡Qué asco! A ver Sí ¡Hala! ¡Uh! Tío que he abierto una puerta No he No he matado a nadie Ni Vale Ahora nos tenemos que ir ¡Uh! Por aquí Que se ha abierto Y pasar por aquí Que es donde se ha abierto ¿Aquí había algún objeto o algo? ¿No? Donde sí recuerdo Que había balas de De revólver Era en la otra Punta Mira Tenemos que continuar por aquí Pero Por aquí hay balas de revólver Así que la vamos a coger ¡Oh! ¡Ay! ¿Cuántas balas tengo de revólver? Bueno Ahora lo miro ¡Al agua! Recuerdo que por aquí Había un botiquín Aquí está ¡Mira! ¿Dónde está una llave de esas? Hay una llave de esas De esas llaves Hay que conseguirlas Pero nos faltaría otra ¡Balas de revólver! Bueno ¡Primer boss! Voy a guardar Primer boss Lo que hay que hacer Es Con el revólver Apuntar con la mirilla Y dispararle A los dos ojos Y te mata de un golpe Si... Porque lanza rayos láser Por los ojos Y... Ah bueno no El revólver Me lo voy a equipar Tengo 58 balas No creo que sea tan manco Para... Ahí está tío Mirándome tío Está esperando a que entre Vamos allá Yo tengo táctica ¿Vale? Que es Esconderme ¡Uy! ¡No, no, 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 no! ¡Dios, Dios, 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 Dios! Aquí Aquí me escondo Vale Joder, tío Es que yo me cago A ver ¡Ah! ¡Ale, ale, ale! Venga, eres imbecil Así que No se podía dar Zoom o algo Zoom Zoom Gracias Bien Tu padre, tu padre Espera, espera, espera No te vayas Espera ¡Joder, tío! Mi puntería es la mejor De verdad ¿A dónde vas? ¡Ey! Hola Te disparo ¡Ay! ¡Hijo puta! ¡Ven pa' acá! ¡Hola! Aquí A ver Que eres muy guapo Ven Tío, nos podemos poner De acuerdo Que te quiero disparar En el ojo Gracias ¡Hijo de puta! Me estás trolleando ¡Toma! ¡Coño! No te tenía miedo En verdad A ver Me equipo otra vez Con mis pistolas Las pistolas Que me encantan Que lleve dos Y vamos a volver A guardar Porque Pues porque sí ¿Sabes? Porque ahora Como me maten Me lo tengo que Volver a cargar A cargar Lo he dicho bien Bueno y aquí tenemos Una de las llaves Bien Y creo Que A ver ¿Cómo se llama la llave a esto? Símbolo de Marte Creo que el otro era El símbolo de Mercurio Y el símbolo de Júpiter No me hagáis mucho caso Pero creo que así era Bueno aquí está Uno de los secretos Que no sé por qué lo cojo Pero bueno Un secreto Eso que oís es esto Es como una máquina Pero para esto Volveremos luego Ahora chicos Lo que hay que hacer Es ir a las alcantarillas Del mercado Y vamos a ir por aquí ¡Ábrete sésamo! ¡Bua! ¡Hala! Las alcantarillas Bueno primero es ir Por aquí Porque hay un botiquín Bueno ¿Qué hay que hacer aquí? Ir para abajo Pero Como veis No se puede porque El ventilador No nos deja Ir más abajo Así que lo que tenemos que hacer Es ir por aquí Lo que tenemos que hacer ahora Es desconectar ese Como ventilador O lo que sea Para poder Ir por el hueco De abajo Para esto hay que venir Por aquí Anda mira Balas De escopeta Very good Bueno ya nos hemos enfrentado A uno de los bosses Quedan dos ¿Cuáles serán? Y hemos recogido Esto que ¿Cómo se llamaba esto? Rueda de válvula Y lo que tenemos que hacer ahora Es volver a la máquina Que hemos visto Antes La que hacía ruidito Para ponerle la válvula Y así Al girarla Poderle Poder parar El ventilador El ventilador Mira mira Que bueno soy Por dios No 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 soy en verdad Solo son años De jugar al juego Si no Si no Hubiese jugado Nunca al juego Creenme que no Que no Esto porque llevo Toda mi vida jugando Y por eso me sé el recorrido Que si no Estaba todavía yo En la primera pantalla A ver Vamos allá Que ya podemos pasar por aquí Pero aquí ¿Por aquí había bengalas? ¿O era yo Y mi flipadamente? Era yo Y mi flipadamente Era yo y mi flipadamente A ver Vale Ah si por aquí Recuerdo que había un botiquín grande Y es que el botiquín grande Son Súper útiles Se curan toda la vida Lo tengo que coger Aquí Un botiquín que está en la alcantarilla Yo no lo cogería en realidad Si está la alcantarilla Muy Muy limpio No tiene que estar A ver Seguimos Y ahora aquí hay otro ventilador Y por aquí nada Entonces se tenía que ir Por arriba de aquí Ahí Y aquí está Otra válvula Para Para El ventilador De Que acabamos de ver ¿Aquí hay algo? No Yo lo que quiero Es la escopeta Porque Me estáis dando Muchas balas A ver Ahora era Por aquí Por el huevo este Joder Bueno Para hacer agua La alcantarilla Está bastante limpia Las cosas como son Voy a guardar Perdonad que pierda el tiempo Guardando Pero es que como Me maten Voy a tener que volver a A hacerlo Y no quiero La escopeta Que me la voy a poner Bueno Me la voy a poner Porque viene El segundo boss ¡Oli! ¡Muere! ¡Ah! Te he esquivado Puto ¡Muere! 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 ¡Joder! ¡No! ¡Uf! Tomar por culo Vale La música Y se abre Eso Vale Ya tenemos entonces Las cuatro llaves Desaparece Como la escoria Que eres asqueroso Vale Por aquí no hay nada Así que Para arriba Estos son Balas de Uzi Que todavía no las tengo Y la quiero Y Botiquín Por aquí Otro botiquín Y para abajo Que nos vamos Aup Cogemos Este Símbolo Que se Ah Este creo que es el símbolo De Mercurio Puede ser Ah De Venus Si Entonces cogimos El de Mercurio Y el de Júpiter Sí exactamente Como yo había dicho Son Por la llave De la Sailor Moon Salid Salid Donde quiera Que estéis Caray Esto de las emboscadas Ya no es lo que era Mira este Cuando tú estás por medio No Con la práctica Se llega a la perfección Lo estoy considerando Bueno De cualquier manera Parece que nos falta alguien ¿Dónde está el otro? Si te refieres al francés Se encuentra algo Indispuesto Y pensaste Que podrías Quedarte con su parte De lo que hay detrás De ese Mira al tonto A menos por supuesto Que esta sea una visita De cortesía Bueno Ya sabes que siempre Es un placer Ver a una preciosidad Como tú Lara Sin embargo Me alegraría más Ver esa última piedra Si quisieras Darla No Eso no es lo que se supone Que tenía que ocurrir Bueno Lo que voy a hacer Es coger Aunque me dispare El tío este Me da igual Porque quiero coger Toda la munición De escopeta Tío Tío Tiene una puntilla En el culo Me estaba disparando En los pies Quiero coger Toda la munición Y el botiquín Y guardar Porque este No es un boss Este tío No es el tercer boss Suele que meterle Un par de tiros Y ya está Ah mira Más munición Aquí Ahí El tío Nos espera Educadamente Claro que sí Es un caballero Muere Tío Yo tengo dos Tú tienes una Ahí Muy bien No ha muerto ¿Qué pasa? ¡Holi! Jolín tío ¡Oh qué asco! ¡Toma! ¡Hola! ¡Qué guay! Bueno Vamos a guardar Otra vez Y... ¿Y qué me equipo? La escopeta Me voy a equipar ¡Escopeta! ¡Uh! 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 Bien Bien Nos hemos cargado ya una cabeza Es que el truco está En que ¡Ah! ¡Uy! ¡Uy! ¡Dios! El truco está en que Cuando vaya a disparar fuego Le disparas Y le paras el fuego Y le haces daño No hay otra manera De hacerle daño Ahí ¡Hijo de perra! ¡Uf! Voy a curarme Es raro que no me haya quemado con esa Porque me puede quemar Bien ¿Qué das tú? ¡Eh! ¡Ah! ¡Uy! ¡Qué grite pegado! ¿No? Así Me ha salido del alma Ahora ya Como solamente queda una Solamente es dispararle ¡Hala! ¡Venga! ¡Que sí! ¡Que sí! ¡Venga! ¡Muere! ¡Venga! ¡Jolín! ¿Te puedes morir Por favor? ¿Qué pasa? ¿Por qué esa no la A tomar por culo Y ahora A colocar las otras dos piedras Símbolo de Marte Venus Es el de Júpiter Y este es el de Venus Ahí tenemos la piedra filosofal Chicos Bueno Vamos a guardar Que nos hemos cargado A los tres bichos Eso Realmente creía que Los tres iban a ser Más difíciles Me iban a costar más Pero bueno Parece que no ¡Uuuh! ¡Y! ¡A conseguir la piedra! ¿Qué? La cara de Vale Eh Pues hoy no vamos a conseguir La piedra parece Bueno pues vamos a guardar Y a dejarlo Porque ya hemos pasado De pantalla Chicos A ver en qué lugar Estamos ahora A ver Estamos en Mira estamos en el coliseo De Roma En el coliseo romano Bueno Chicos Espero que os haya gustado Comentad Dadle a like Y suscribiros Y seguidme en Twitter Que como siempre digo Dejo en la cajita de descripción Un saludo Chao